Ayer encontré a la mujer que ha llenado mi vida por su triste sonrisa le llaman melancolía, melancolía. No sé cuánto puedo querer en amor no hay medida y yo soy egoísta la quiero tan solo mía tan solo mía, tan solo mía melancolía tú robaste una sombra y te hiciste mujer cuando yo te soñé un anochecer melancolía que la sombra se rompa y al amanecer a mi lado tú estés no fue más que un sueño otra vez como todos los días pero mientras yo viva te espero te espero melancolía 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 Un anochecer, melancolía, que la sombra se rompa y al amanecer, a mi lado tú estés. Melancolía, que la sombra se rompa y al amanecer, a mi lado tú estés. Tú estés.